Bienvenido a un nuevo segmento de Autoproyecto, mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos probando el Aston Martin Rapid S de 2016. Wow, este carro cuando empieza tiene que ser uno de los mejores sonidos de motor que he escuchado de cualquier auto, es más que un Ferrari, más que un Lamborghini. Impresionante. El Raptic es un carro muy especial, porque básicamente no hay ningún otro carro como este vehículo. Tiene un motor de 6 litros, de 12, que produce 550 caballos de fuerza, con el poder siendo transferido a las ruedas traseras vía una transmisión nueva. De 8 velocidades. Este vehículo está básicamente construido de aluminio y se siente que está bastante liviano y en las curvas tiene un balance impresionante. Tres diferentes formas de manejo. Hay forma de manejo normal, hay forma de sport y hay track. Ahora en las curvas, como pueden estar notándose que le estamos dando bastante duro aquí, el carro se comporta como si fuera un Aston Martin. Y no creo que un Porsche Panamera, un Turbo, ni un S65, ni un Flying Spur pudieran manejar de esta forma. Y no suenan así tampoco. El sistema de sonido Bang & Olsen que tiene este vehículo es impresionante, uno de los mejores sistemas de sonido que he escuchado. Ahora la cabina, como pueden notar, tiene un diseño muy típico y es algo que me encanta del Aston Martin. Que puedes guardar la pantalla si la quieres guardar, no obstruye. Pero el sistema de navegación, como lo hemos usado, no es el mejor que hemos probado aquí en Autoproyecto. Lo que me encanta es la esencia de este vehículo. La esencia que es un vehículo verdaderamente 100% que quiere ser y es un auto deportivo. No que es un auto de cuatro puertas, sedán de lujo, sino que es un sedán deportivo de cuatro puertas. Aunque este carro es de cuatro puertas, tiene asientos traseros, que verdaderamente no sé quién puede caber ahí. Como si, creo que hay más espacio en el Porsche 911. ¿Qué es lo que sí me gusta de este auto? Me encanta el motor V12. Me encanta que no se ven mucho de estos Aston Martins por casi ninguna parte. Un vehículo muy exclusivo. Me gusta el balance que tienen las curvas. Me encanta la forma que cambia las velocidades. El Rapid S tiene un precio inicial de 204 mil dólares. Ya vemos por qué. Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima semana aquí en autoproyecto.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!